qué tal muy buenas cómo están esto es bien al día el resfriado sigue haciendo estragos pero aquí estamos al pie del cañón a mí sí que me ha dado el virus fifa este es el virus fifa bueno hablando de futbolistas y europeos desde luego y buenos que están ahora mismo en las primeras páginas y nunca mejor dicho porque uno de los diarios más importantes hoy de repente aparecía ericsson un fichaje que daba la sensación de que el real madrid iba a cometer este verano este verano pasado si nos hubiesen preguntado el anterior era uno de esos hombres deseados por el conjunto de florentinos sin embargo luego se fue diluyendo el interés del conjunto blanco por este gran futbolista el danés que no está jugando muy bien como el resto de sus compañeros en este tottenham que ha empezado muy mal esta nueva campaña 19-20 precisamente en el año 20 el próximo mes de junio ericsson termina el contrato se podría ir gratis de ahí que el tottenham ya lo quería vender este verano entiendo yo aunque no sé por qué al final no se produjo ninguna venta porque si no era el real madrid podría haber sido a cualquier otro equipo o quizá esté en los planes del conjunto inglés venderlo y sacar algo de dinero en invierno y ahí aparece el real madrid y es lo que cuenta marca no dice que se abre la posibilidad en la ventana del mercado de invierno de fichar al centrocampista danés para de alguna manera acabar con los problemas de falta de efectivos en el centro del campo del conjunto de zidane porque están todos los madridistas rezando que a casimiro no le pase nada ahora en esta gira por asia de esta fecha fifa porque si no si se resfría el brasileño tiene un gran problema el conjunto blanco si tiene a valverde si tiene a cross lesionado por cierto ahora tiene a modric acaba de salir de una lesión o sea ahí hay pocos efectivos y siempre se está diciendo en las últimas semanas que el real madrid necesita mediocampistas no sé por qué nunca se hizo lo de van de beck quizá sea porque aún es joven y se vaya a hacer el próximo verano o el siguiente porque el holandeses tiene muchos años por delante pero lo del danés la verdad sería un gran fichaje para el real madrid ahora bien qué precio os espera el madrid a verano y lo consigue gratis porque termina contrato en el 20 como ya hemos dicho o en invierno por cuánto por 10 por 20 el madrid no quiere repetir o al menos eso es lo que dicen en marca porque luego preguntas otros periodistas españoles dicen lo contrario en que el real madrid no quiere fichar a nadie en invierno y que lo de ericsson que pública marca es poco menos que mentira pero entiendo o lo que dice marca es que al real madrid no le gustaría que volviese a ocurrir lo mismo de que para se acuerdan hace año y medio que el real madrid podría haber fichado a un quepa que terminaba contrato en ese ese verano en el ciclo de ese año y el madrid lo podría haber fichado por 20 millones y zidane dijo que no entraba ningún portero nuevo en su equipo en mitad de temporada bueno pues el madrid se quedó sin quepa lo terminó fichando el chelsea por 80 y eso es lo que no quieren que les vuelva a ocurrir entonces qué pondrían sobre la mesa pues 10 20 millones pues quizá y a lo mejor ya tendrían desde desde invierno un gran futbolista que podría jugar la champions porque ya saben que la nueva con la nueva normativa puede jugar primero con un equipo y si le fichan en invierno podría jugar con otro veremos lo que ocurre de aquí hasta diciembre queda mucho tiempo chao